Creo que no podré sobrevivir Se me acabó la ilusión Esa noche en que te fuiste Tú me deshiciste Ya no consigo dejar de pensarte Entre rabia y dolor Imagino tu carita triste Cuando me dijiste Y lo siento tanto Ya no puedo Me he quedado sin amor ¿Para qué continuar? Si falta el corazón Maldito el momento en que te hice a mí Si dices adiós y te amo todavía Maldita las ganas de volver a verte Si ya te he perdido Maldita suerte de quererte Aunque se caiga el mundo Vivir para ti Morir cada segundo Maldita la hora en que nos prometimos Alcanzar el cielo Y el cielo se desplomó Dios sabe que te quise y te adoré Tal vez no fue bastante Tal vez me equivoqué El dolor está matándome Maldito el momento en que te hice a mí Si dices adiós y te amo todavía Maldita las ganas de volver a verte Si ya te he perdido Maldita suerte de quererte Aunque se caiga el mundo Vivir para ti Morir cada segundo Maldita la hora en que nos prometimos Alcanzar el cielo Y el cielo se desplomó Mi cielo se desplomó Morir cada segundo Maldita la hora en que nos prometimos Y el cielo se desplomó El cielo se desplomó Y el cielo se desplomó Y el cielo se desplomó Y el cielo se desplomó